Yo soy de un mundo corteno, soy romántico con palabras que nunca te dije la verdad Yo solo siento que me interculta la que me ha roto el corazón Mira nada más ¿Qué pasa con esto? A ver Hey, me quedé en el mismo lugar Oh, actually I'm not Get the fuck out of here You don't have a car ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa si se hace que se bomba? No es sospechada de estar detrás de hoy en el bombón y de posiblemente matando hasta cinco otras. La autoridad creen que ella sea armada y extremadamente peligrosa. Si te vea, por favor contacte la policía en el número de la página. Gracias. Gracias. La policía de 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 la policía, ¿Está a la policía de la policía de la policía, y ahora, ¿qué pasa si acuerdan de lo que viene? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal?